El año 1968, en el mes de agosto, fue creada la primera ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Posteriormente, el año 1998, se definió el día 7 de agosto como el Día del Dirigente y la Dirigenta Social. Y por eso, como Municipalidad de Panguipulli, a nombre del Honorable Consejo Municipal, como alcalde de esta hermosa comuna y, por supuesto, también a nombre de las funcionarias y funcionarios de esta repartición, entregamos un cordial saludo a todos los hombres, a todas las mujeres, que en distintas facetas, en distintos ámbitos, dan parte de su vida, dan parte de su tiempo para poder liderar organizaciones comunitarias, que permiten a su vez gestionar proyectos, que permiten a su vez generar decisiones colectivas y que permiten colaborar con toda la institucionalidad de nuestro país en la búsqueda de soluciones y de mejores estándares de calidad para cada una de sus localidades, cada uno de sus sectores donde habitan, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Les envío un cordial saludo, un fraterno saludo, felicitaciones por su esfuerzo, gracias por las horas que ustedes destinan a cada iniciativa y a cada proyecto. Lo que haremos como Municipalidad será fortalecer la unidad de organizaciones comunitarias, generando espacios de capacitación, haciendo convenios de trabajo que permitan fortalecer el trabajo de ustedes, dirigentes y dirigentes de esta hermosa comuna de Panguipulli, que hoy día están de aniversario. Vaya un feliz saludo y por supuesto un abrazo fraterno. Muchas gracias.